¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nadia. Yo soy la persona encargada de responder sus preguntas vía blog y vía el correo info-universidades-rusia.com. Mis compañeros y yo estamos muy agradecidos por todas sus consultas. Es un placer para nosotros aclarar todas tus dudas e informarte sobre las interesantes opciones educativas que ofrecen universidades en Rusia. Son muchos tipos de consultas que me preguntan todos los días. De carreras, posgrados, procedimientos, inscripciones, requisitos. Hoy día quiero responder dos preguntas que son muy recurrentes. La primera es... Las especialidades médicas en Rusia duran dos años a tiempo completo. Sin embargo, dado que en Latinoamérica se reconocen los estudios de especialidad médica de tres años, las universidades en Rusia brindan la posibilidad al médico de estudiar un año más para cumplir este requisito. Es necesario aclarar que el programa de especialidad médica en Rusia que dura dos años abarca el total de horas de estudios y prácticas de un programa de especialidad médica de tres años en una universidad en Latinoamérica. La segunda pregunta es... Si tú piensas estudiar una carrera o posgrado en ruso, puedes viajar a Rusia sin conocer el idioma. Ya que en las universidades de Rusia existe la Facultad de Idioma y Nivelación Académica donde los estudiantes extranjeros aprenden el idioma ruso de acuerdo al perfil de sus futuros estudios. Y ya sabes, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tu meta profesional. ¡Poca, poca! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Gracias!